¡Una mil de... Para las neumas, para el colapso del píloro, para el estampo de las varices, para el sisi... Oye, mi, fíjate que hay unas cápsulas muy buenas para que te quites todos esos achaques. ¿En serio? ¿Son buenas? ¡Ay, son maravillosas! Las usaban en la Segunda Guerra Mundial. Son de cianuro. Te aseguro que muerdes una y ya no vuelves a sentir ningún hachaque. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué tino vieja desahuciada! ¡Aaah, que se atora! ¡Esta marcha es pacífica! Tú lo único que quieres es que me muera, ven. ¡Ay, no digas eso! Yo lo que quiero es que... ¡Ay, no, sí! Tiene razón, muérete. Deberías de agradecer que todos ustedes tienen casa y sustento por mí. ¿Por ti? ¿Sí? Te recuerdo que mi tío Plácido, ese que compra tus medicinas, te da de comer y ese que te compra también tu cera de depilar. Que, por cierto, hace mucho que no la usas. Ahí está. Le estoy ahorrando un dinerito. Por nosotros no hay fijón, mami, suegra. Pero la neta sí debería depilarse porque ella anda maltratando algunos muebles. Deberían de agradecer todos ustedes que yo les haya abierto las puertas de mi departamento. ¿Tu departamento? ¿Cómo oíste, buitre? A ver, querrás decir el que te agenciaste cuando se murió tu sugar genarito, el verdadero dueño de este departamento. Pues como dijera mi naquinieta Victoria, haigas ido como haigas ido, pero es mi departamento. ¡Cállene la ruca! ¿Quién dijo eso? ¡Ay, seguro el que está tocando la puerta! ¡Sacomídete, hija! ¡Abre! ¡No hacen nada ustedes! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Perdón, pero... ¿Y usted quién es? Yo soy Genarita Valdés. Hija y heredera universal de Genaro Valdés. O sea, la dueña de este departamento. Departamento. ¿Qué? Uy, mana, creo que este ya no es tu departamento. Ellos son una familia de diez, viviendo en diez metros cuadrados, pero viven de muy buen humor, aunque tengan que dormir parados. Una familia de diez. Muy bien, muy bien. Entonces ya se resolvió el problema de Hacienda. Ya no voy a poder largar de este cuchitril. Pero no, pensándolo bien. Si ya tengo sirvientes gratis, ¿para qué me voy a ir de esta casa? ¿Es para qué? ¿Qué es eso, príncipe? Ay, sí, se oyó muy feo. Pero es que me tronó la columna vertebral, príncipe. Yo creo que fue porque se me clavó el patín de justito en la espalda, ¿tú crees? No, no, no. Yo hablo de lo que dijo tu papá. O sea, me hizo el gusto. O sea, lo justo que estaba aquí presente, pero ya no está aquí presente porque ya se fue y está ya presente. No sé, no sé, no sé, problema con Hacienda. ¿Entiendes lo que significa? Ay, príncipe, ¿cómo voy a entender? Si ni siquiera sabía que tenía una hacienda, ¿tú crees? Ah, no, no sé si tienes razón. Pues era muy su hija, pero a mí Genaro me regaló este departamento. A ver, ¿se puede sacar escándalos hasta el otro departamento donde se oye el ruido? Ay, ay, si te ha placiado, ¿te acuerdas cuando tenían los muslos así? Sí, Renata, suelta eso, ven para acá. Hermana, perdona, pero ¿quién es la señorita? ¿Yo? Yo soy la dueña de este departamento. Así es, porque así lo dispuso mi padre en su testamento, Genaro Valdés. Tienen 24 horas para desalojarlo, porque si no voy a hacer uso de la fuerza con mis luchadores. Ay, ¿les habrá alguna noche? Se los advierto, 24 horas, ni un segundo más. Vámonos. Ay, no, ¿esa mujer es la dueña de este departamento? No, 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 no puede regresar a vivir a la casa la mugre parentela. Otra vez vamos a vivir unos encima de otros. Y eso déjeselo a la naca corriente y apestosa de la nena, güey. Pero si a chulo dice la que está hecha bolita como armadillo correteado. Ay, cállate, molleja aplastada. Ay, no me callo, molleja rellena. Ya, ya, no se molle. ¡Órale! ¡Esta marcha es pacífica! A ver, si tu papá ya resolvió lo de haciendo... ¿Qué hace aquí que no se va? Pues sí es cierto, ¿verdad? Si tiene una hacienda, debería estar haciendo maletas para irse como hacendado. Y no estar aquí haciendo mal tercio. Aunque haciendo memoria, ya no sé qué estaba haciendo, ¿tú crees? No, Gabriela, tu progenitor no tiene ninguna hacienda. Ay, pues yo no dudaría que tuviera una hacienda y que le haya robado más propiedades al pueblo. Méndigo, terrateniente, neoliberal. Ay, que lo que el padre de mi madre quiere es que sigamos atendiéndolo hasta terminar sin aliento y que seamos sus criados más serviles.